Las recomendaciones son exactamente las mismas. Es muy oportuno recordar que el barbijo está recomendado para las personas sintomáticas, por eso es relevante que una persona que tenga síntomas respiratorios, fiebre, y haya venido a algún lugar con circulación o haya tenido contacto con algún caso, refiere inmediatamente el síntoma en el centro de salud para que le coloquen el barbijo y minimizar la transmisión. El utilizar barbijo en las personas asintomáticas es una falsa sensación de seguridad, cubre la nariz y la boca, no cubre los ojos, genera la posibilidad de que se corra, que se humedezca, y sobre todas las cosas también impacta en la provisión del stock de barbijo para las personas que sí lo necesitan, que son las personas que tienen síntomas para minimizar la posibilidad de transmisión, y el equipo de salud que debe prestar cuidado a través de un contacto estrecho, que es intubar a una persona que lo necesite, no solo para el coronavirus, sino para otros patógenos de transmisión respiratoria, la toma de muestra o prestarle cuidado en la internación a menos de dos metros de distancia. Así que es realmente oportuno volver a reforzar que las recomendaciones son las mismas, estamos en la misma fase de contención, el esfuerzo está destinado a minimizar la cantidad de casos que podamos tener, y en el caso que hubiera algún cambio de recomendación, como hasta ahora lo hemos hecho, nos hemos comprometido y lo sostenemos, es la información y la recomendación oportuna, transparente, y también siguiendo las recomendaciones internacionales y consensuando con los expertos locales, a quienes también les agradecemos mucho su apoyo, su acompañamiento, y la difusión de esta información que genera mucha confianza en la población, más allá de todo lo que se pueda decir desde el Estado Nacional y de la jurisdicción que en este caso tiene la situación.